En Argentina, Diamond System tiene los mejores productos para el gaming con su nueva marca exclusiva DS. No dejes de visitar su link en la descripción del video. ¿Cómo andan magos ahí de todo el mundo? Espero que anden genial, como siempre. Bienvenidos a una nueva jornada de batalla en la arena mientras esperamos que salga Dominaria. Estamos haciendo análisis prácticamente a diario de todo lo que está saliendo. Yo creo que me digan en los comentarios qué piensan, porque este set está siendo un tanto particular, la verdad. Todavía no sé qué pensar. Venimos discutiendo muchísimo en Twitch, en vivo, en las transmisiones. Los invito a que se sumen, los que puedan estar en el horario en vivo. Si no, saben que siempre subo las repeticiones de los streams acá en YouTube. Pero viene siendo bastante... Vamos a ponerle interesante. La verdad, por lo menos diferente a lo que veníamos acostumbrados. Pero hoy estamos para otra cosa. Hoy vamos a meternos dentro de un arquetipo que muchos habían pedido y que no habíamos investigado todavía. Que es Affinity en Explorer. Sí, señor. Se le dieron un par de cartas nuevas para este arquetipo hace muy, pero muy poco. Una de ellas es la grandiosa tijera. Un encantamiento que hace que un artefacto sea una criatura con fuerza y resistencia base 5-5. Esto le da a estos decks unas salidas súper explosivas. ¿Por qué? Porque podemos hacer que cualquier bichito pequeño pegue por 5. Incluso los que entran con prisa también. Podemos hacer que un ornitóptero que entra por 0 maná pegue por 5 por el aire. Podemos hacer que una serpiente repta roca que entra como una 2-2, por ejemplo, pegue por 7 porque la serpiente entra con contadores. Pero es una criatura 0-0. Dentro de todo le agrega otro golpe bien fuerte. Y digo otro porque tenemos a mi chico también. Esta carta también empujó muchísimo el poder de este arquetipo. Y la otra carta importante que se agrega en esta lista es la ciudadela de acero oscuro. No un grandísimo naipe, pero sí importante en este deck porque es una tierra artefacto indestructible. Es un artefacto que cuenta para el mi chico también. Y además si ponemos la tijera arriba de la ciudadela, por supuesto, tenemos una 5-5 indestructible. No todos los removals del formato destruyen, pero la habilidad indestructible todavía sigue siendo bastante decente. Luego, alrededor de todo esto, tenemos un montón de cosas útiles también para jugar con artefactos. Ni hablar, 4 autómatas de retales. Un bicho difícil de sacárselo de encima que crece muy rápido. Cápatas de acero, súper bueno también. Tenemos algo de removal con agujero portátil. Algunas cartitas sueltas que van a ver. Una lanza sombría, un devorador. Una devoradora. Una aguja medular también que me gusta dando vueltas por ahí. Obviamente que el bómat puede robar cartas. Muy bueno. El bruto se puede hacer imbloqueable. Una copia de Henry también. Una baraja muy curiosa y no nos habíamos metido a jugar este mazo todavía porque yo no creo que este mazo tenga muy buenos matchups. ¿A qué voy con esto? No estoy seguro que con esta lista querramos jugar en contra de algo en particular. Va a haber muchas cartas que nos van a doler un montón. De hecho, si pensamos en cuál es la carta que menos quiero cruzar con este mazo, es Apparition. Si cruzamos un mazo blanco de esos ganavidas que juegan Apparition, Brutal Catar, esos bichos removal nos van a destruir. Porque nuestros permanentes son muy baratos. Dependemos de que algunas criaturas queden en la mesa. Pero claro, si logramos tener salidas rápidas, salidas bien explosivas, en teoría le podríamos ganar a cualquiera. Entonces va a depender un poco de nosotros de tratar de quedarnos las mejores manos iniciales posibles. Si tenemos que hacer Mulligan porque vemos que la mano no hace mucho, baja algún bichito suelto y nada más. Tenemos que hacerlo. La base de maná simple también. Tenemos las Chapitels. Puse una copia de Arrelcario del Camino que me parece que tiene bastante sentido. Porque tenemos un montón de artefactos y 8 encantamientos ahora en la lista. Eganho, Otawara. Ahora, el plan es salir lo más explosivo que podamos. Que dentro de todo, ¿ven la lista? Tiene la capacidad de hacerlo, sobre todo ahora con la tijera. Con el artefacto animado puede pegar muchísimo. Deberíamos poder correr a más de uno. Así que vamos a ver cómo nos va. Vamos. Bueno, como dijimos entonces, dependemos de tener buenas salidas con este de nada de quedarnos manos medio lentas, manos que jueguen un par de bichos y nada más. Nuestras manos tienen que ser lo más explosivas posible. Esta no está mal, ¿no? En teoría tenemos una buena salida. Justo tenemos el Singleton de Henry dando vueltas. No tenemos la tijera y no tenemos... Mmm... Mi chico que ahí aparece. Uh, bueno. Arrancamos, arrancamos en contra de un rival. Del que acabo de decir que no queremos jugar. Porque no queremos jugar en contra de los mazos. No queremos jugar en contra de mazos blancos con bichos que nos remuevan. Que nos remuevan permanentes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar de jugar el bomb up porque no podemos atacar en contra de este bicho. Es un desastre. Hagamos así. El próximo turno quizás jugamos Henry y equipamos en el ornitóptero para empezar a atacar. Entonces tenemos dos problemas. En contra... La verdad creo que este debe ser el peor machaco, honestamente. Son dos problemas. Uno, el oponente gana muchas vidas muy rápido. No tenemos mucha forma de evitarlo. Y dos, donde tiene alguna de las criaturas remunual, es muy difícil para nosotros frenarlo, ¿no? Tenemos que evitar, tal vez, ir all-in en algún permanente. Y acá tenemos que tomar una decisión. Si jugamos Henry y jugamos Bommat o jugamos Henry y equipamos. Tal vez es mejor jugar el automata primero, pero creo... Creo que vamos a jugar Henry cuanto antes en este partido. Vamos a necesitar un poco más de recursos para ganar. Bueno. Y vayamos por dos. Entonces, con un poco de suerte, el oponente no tiene nada para removernos los bichos. Con negro, jugando Vito. Me gusta. Está bien, no es tan grave. No es tan grave. Prefiero esto que una aparición. Un 100%. 100%. ¿Será que es muy tarde para el capataz? ¿Será que es muy tarde para el capataz? Quizás no, la verdad. Quizás no lo sea. Porque podemos ser automata Bommat, pero creo que es mejor tener esto activo ya. Vamos por dos. Recemos que el oponente lo juegue a Collected Company insana. Y con un poco de suerte, el próximo turno podemos correr con el Ornithoptero. Eventualmente robar alguna carta con el Bommat también. Obviamente con Emry podemos rejugar cosas del cementerio. Podemos rejugar la serpiente. Que arrolla en algunos partidos de estos de criaturas. Es bastante útil. Ok. Ok. Dentro de todo, realmente no lo peor que podría haber sucedido. No apareció ninguna copia de la 2-4. No apareció ninguna copia de ninguno de los bichos que funcionan como removal. Que era lo que me tenía preocupado. Sinceramente. Y creo que estamos en una buena posición para vaciarnos la mano. Acá. En lugar de jugar el bicho del cementerio. Vamos a hacer así. Es más. Podríamos jugar la serpiente por cero para poner un contador en el automata solamente este turno. Creo que podemos hacerlo. Pero tenemos que poder pegarle la piña de su vida al oponente por el aire. Acá sí o sí. Así que vamos a pegar por 9. Imagino que el oponente no va a bloquear. Y creo que podemos usar Henry para jugar la serpiente por cero. Simplemente para poner un contador en el automata. No hay razón para no hacer esto, me parece. Y pasamos. Y bueno. Acá sí que dependemos un poco de que el oponente no haya encontrado nada demasiado violento. Sinceramente. Porque no solamente va a ser difícil atacar después. Sino que podemos morir en contra del grandísimo rey. El levit de la espina. Ok. Ok. ¿Y cuál es el follow up ahí? Lo que tiene claro. Digamos que ahora tiene dos blockers por el aire el oponente. Probablemente pueda elegir el ángel resplandeciente para champear el ornitóptero en lugar de la valquiria. Y seguimos estando en cierto riesgo. Pero podemos pegar con más cosas. Ahora. Con bastantes más cosas. Ok. Entonces el trigger va a ir en el ornitóptero otra vez. Me parece. Que el ornitóptero sea letal. Es importantísimo para forzar que el oponente pierda algunas de estas dos criaturas. Este turno podemos jugar a la serpiente por dos directamente. O podría tal vez sacrificar el vómat. Pero vamos a lo siguiente. Vamos a jugar el automata que acabamos de robar. Vamos a pegar. Ustedes no. Por supuesto. Y veamos primero qué tipo de bloqueos hace el rival. Antes de decidir qué hacemos con el turno después. Porque tal vez el oponente alinea varias criaturas enfrente del vómat. Para tratar de matarlo. Aunque no sé por qué tendría. No tendría mucho sentido tampoco. El ornitóptero lo tiene que bloquear sí o sí. En teoría. Una cosa que podría hacer por ejemplo el oponente es bloquear con el orador con vínculo vital. En la 4-4. Y bloquear el vómat e irse a 1 tal vez. No. No puede hacer eso. Pero podemos ver el contador con el capa daz. Entonces el ornitóptero pega 10. Tiene que bloquear sí o sí por el aire. Eso nos va a hacer un daño por el vito. Imagino que el rival decide perder el ángel resplandeciente. Quizá no. Si tiene la sexta tierra en la mano tal vez quiere activar el ángel resplandeciente. Para poder pegar y ganar vidas. La verdad que pensando en cómo está el combate tal vez valía la pena. No. Está bien. Porque piensa que el oponente bloquea las 3 bichos. Entonces significa que no tengo ninguna razón para usar el capa daz de acero ahora. Realmente. Puedo dejar resolver el daño. El oponente pierde una buena parte de la mesa. Me encanta. Y ahora rejugar la serpiente. Por 2. Ponemos 2 contadores más. Y pasamos. Entonces el rival quiere ganar 5 vidas con esto. Todo bien. Incluso tenemos la serpiente para champear en el caso de que queramos evitar los daños. Podríamos hacerlo. Pero la verdad no veo motivo para hacer algo semejante. De repente nos pega 5 y nos vamos a 10. Y después nos da 5 daños más. El vito. Y creo. Que lo logramos. Uy que anillo. Encima le pegamos una buena. Ja 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 ja. Bueno. Arrancamos espectacular. Porque realmente creo que este es un matchup espantoso. Para este mazo muy difícil. Pero que el oponente no solamente no tuvo la mejor salida. Sino que no encontró alguna de las cartas claves. Las criaturas removal en este partido son tremendas. Pero prueba de que todos los decks le pueden ganar a todos los decks. De alguna forma u otra. Esta tiene color. Tiene color. Nos falta una tierra. No tenemos fuente de azul todavía. Pero salimos pegando con Vomath. Lo que la joda es que este mazo no tiene muchas tierras. Entonces las chances de robar la segunda tierra no son tantas. Y si nuestra jugada de segundo turno es solamente bajar una lanza. ¿Alcanza para ganar este partido? Porque claro. Si robamos la segunda tierra. Estamos pegando por una barbaridad. Mandamos el Michico arriba del Ornitóptero. Eventualmente el Vomath nos va a upgradear la mano. Pero si recuerdo bien tenemos unas 21 tierras en este deck. Nada más. Lo que tiene que robar una carta de un mana para jugar. Mientras tanto no ayuda mucho. A esta mano. Es tentadora porque es una mano explosiva. Es una mano que si nos sale bien. Es una de esas que puede robarse los partidos rapidísimo. Rapidísimo. Pero creo que sería irresponsable de mi parte quedarnos una mano así. Esto es un poco mejor. Esto está un poco mejor. Vamos a ir así. En realidad esto nos da la fuente de rojo también para el Vomath. Tenemos que quitar esto. Pero la cita es importante dejarla a la ciudadela. Así que vamos a ir así. Es más. Ni se la mostremos todavía. Lo que tiene que ir claro. Esta es otra mano. Vamos. Es una mano en la cual. Si el agujero portátil no funciona. Digamos. No sirve en el partido. Estamos en apuros. Uff. No te puedo creer. Necesitábamos ese Vomath. Con un poco de suerte lo podemos rejugar. Con un poco de suerte. En algún momento. Fíjense que. Gracias a la ciudadela del acero oscuro podemos jugar Emry por dos maná acá nada más. Porque cuenta como un artefacto. Para reducir el coste. Creo que tiramos cuatro tierras al cementerio. ¿Será que me sobreviví un permanente casquero? Puede ser. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Creo que vamos a ir por mensajero portátil este turno. Mensajero de portátil. Dije no. ¿Por qué dije mensajero portátil? ¿Qué carta en la mesa tiene la palabra portátil? El agujero portátil. Ok. Mensajero de Vomath. Y. Hagamos agujero portátil. A la ficha. La ficha 2-2. Así podemos atacar. Y obviamente vamos a enseñar un poco de suerte para ganar este partido. Intuyo que el oponente está jugando Pargelio en combo. No es un matchup genial. Pero es un matchup genial para nadie. Y honestamente no es que solamente sea para nosotros. Para ganar este partido necesitamos tener salidas fuertes. Salidas que estén pegando por muchísimo. Tenemos una copia de aguja medular en el deck. Tenemos una lanza sombría para ganar vidas de tarde correr carrera. Un poco difícil. Pero como ya hemos conversado antes también. Me niego un poco a descartar por completo algunos masos. Simplemente porque tengan no un gran partido en contra. De Pargelio en combo realmente. Entonces que hacemos acá ¿no? Porque la verdad que rejugar el capataz de acero no es una mala idea. Honestamente. Y usar estas cartas acá por ahí no tiene mucho sentido. Porque el oponente probablemente tenga removal para el Vomath. Así que simplemente ataquemos por uno. Y rejuguemos la criatura del cementerio. Los dos bichos que el oponente mató al principio van a volver a entrar al campo. Gracias al hermoso singleton de Emry estamos jugando. Entonces ni hablar que no quiero descartar esta mano por nada del mundo. Esta mano está en teoría súper bien. Más allá de que no nos ayuda en contra del combo. Pero se notaba que había otro removal en la mano del rival por lo menos ¿no? Cuatro cartas. No jugó nada. Ya tiene el Pargelio en el cementerio y no jugó nada. ¿Qué puede tener en la mano? Puras tierras. O algún que otro removal más. Ahora el próximo turno sí estoy inclinado a tratar de jugar alguna de estas cartas. Y empezar a atacar. Eso es un problema. Eso es un gravísimo problema. ¿Cómo le ganamos a ese vehículo si el oponente lo puede activar? Probablemente usando la tijera en el Vomath para tratar de pegar cuanto antes. Por un montón. Probablemente. La otra opción es jugar la serpiente para tratar de bloquear esto. Pero no tiene mucho sentido ¿verdad? El tema es que también como la serpiente arrolla. Es mucho mejor poner esto en la serpiente tal vez. Y no quiero esperar un turno para jugar la tijera. Porque necesitamos poner un bicho grande en el campo que lo oponente no pueda matar con el soberano. El tema es que claro. Si me pega. Me va a matar el Vomath. Que es un problemón. No. Creo que nuestra única jugada posible acá para intentar ganar el partido es hacer esto. Tenemos que poner una serpiente 1-1. Y hacerla 6-6 ahora. Y lo oponente ya jugó 3 fatal push. Así que las chances de matar esto por ahí son mucho más cortas. ¿No? Por ahí no tiene tanta chance de poder matarlo. ¿Eso alcanza? No. Le puede dar menos 4-4. Pero no puede transformar esto para pegarle y hacerle 3 más. ¿Verdad? El tema es que el próximo turno en teoría sí podría. Pero tenemos el agujero para sacar el cosechador original. Entonces eso significa que perdemos el Vomath. ¿Verdad? Ahora es muy curioso que el oponente no pegue con el barco. O sea, ¿está dejando el barco para bloquear? Tal vez eso es lo que está pasando. Nos vamos a enterar ahora. Porque le tenemos que sacar el cosechador al oponente. Eso es bastante desafortunado. Bueno. Necesitamos un milagro. Ya a esta altura creo que el oponente robó tantas cartas. Es un poco difícil pensar que ya no haya encontrado lo que necesita para ganar. Dentro de todo no ha tenido las salidas perfectas. No encontró el combo rápido en el partido. Así que imagino después de robar tanto que sí. Pero muy bien. Al final del día tenemos que aceptar que este mazo no es un mazo súper interactivo. Como muchos de los decks que tratan de ejecutar un plan propio. Como que juegan. Tratan de armar una sinergia fuerte propia. No tienen tanto lugar para jugar cosas que interactúen con el rival. Y este es el caso un poco. Tenemos un mazo dentro de todo y quiere hacer la suya. Y el mazo del oponente también. Solo que necesita mucha menos cartas que nosotros para hacer la suya. Necesita dos cartas nada más. Solo dos cartas. Tenemos algo que nos gana el partido acá. No, no. Creo que no. Pero ¿cuánto pegábamos? Seré curioso. La verdad pegábamos por bastante. No era un ataque letal. Probablemente porque el oponente podía en algún punto quizás bloquear con el barco. De alguna manera. Pero fíjense que era un ataque bastante intenso. ¿Qué podría haber pasado para que ganemos este partido? Además de la cantidad de removal que jugó el rival. Que Henry nos carrió muchísimo. Quizás hubiéramos tenido la tijera más temprano. Pero no. Tenía tres fatal push el oponente. Si hubiéramos usado la tijera hubiera sido peor. Porque hubiéramos perdido el bicho que hubiéramos encantado. Difícil. Venga. Y esto cuenta como una salida explosiva. Tenemos el color blanco en la chapter. Tenemos un par de bichos para salir pegando. Tenemos un par de removals. No tenemos ni la tijera ni el michico. Que son las cartas que hacen explotar la mesa. Pero podríamos probar. Vieron como siempre decimos. Porque dentro de todo la mano funcional parece. Podemos llegar a topdequear algo en el medio. También. Capaz. Tal vez. No es una mano espantosa. Podemos salir con bruto. Hacer automata turno 2. Estamos jugando en contra de monoblue. Puede ser. En contra de monoblue estoy muy contento de haberme quedado una mano de estas. Porque no solamente tenemos un bicho con alcance. Sino que tenemos doble agujero portátil. Es un gran removal este partido. Y el oponente no creo que esté jugando monoblue. Entonces. No creo. Bueno. Un ser automata. Jugamos el ornitóptero que acabamos de robar me parece. No solamente para poner un contador acá. Sino que si robamos las tijeras. Tenemos la opción de darle más 5, más 5. Bueno. Más 5, más 3. Digamos. Al ornitóptero y atacado. Directamente. Pero es azorius control. No es monoblue. Me hubiera encantado jugar en contra de monoblue. Y acá el tema es. Si esto es un dooms card. No deberíamos jugar la serpiente. ¿Verdad? Deberíamos pegar solamente por 3. Y por el momento conformarnos. Entonces esto es. La naturaleza. De jugar al mejor de uno. Que uno tiene que. De alguna forma rezar. A veces. Para que la mano inicial que uno se queda. Sea buena en el partido. Porque ahora. Digamos. Yo voy a bancar los agujeros portátiles un rato. Porque con un poco de suerte. Tal vez el oponente me da algún objetivo. Pero definitivamente. Esta carta no es para este partido. Y al que va no tiene la segunda fuente de blanco. ¿Eso qué significa? Que tratamos de apostar. Yo creo que tenemos que jugar el capataz. Voy a jugar el capataz. Si el oponente encuentra la segunda fuente de blanco. Y nos mata todo. Mala suerte. Pero tenemos que intentar acelerar un poco. Aumentar un poco el clock. Y no era un dooms card. Era un counter. Y esto tiene rebatir. Tu padre en Vichy. Por favor. No te mandes. No te mandes ningún moco ahí. Bueno. Vamos a pegar por cuatro. Todavía está la chance del oponente en cuenta. Alguna ira. Por supuesto. Pero creo que está bien pegar así. Porque si jugamos la serpiente ahora. El próximo turno no es letal. Tampoco. Además de que si el oponente limpia la mesa. Tener una jugada de follow up. Puede llegar a estar bueno. Pero estamos jugando con recursos. No los recursos ideales. Entonces creo que en este turno. Tal vez si podríamos jugar los agujeros portátiles. Simplemente para poner contadores acá. Simplemente para poner contadores. En lugar de gastar la serpiente. La otra opción es ir serpiente 5-5. Y rezar de que el oponente no pueda limpiar el campo. Que no es una decisión fácil. Porque al final del día. Alguna ira el oponente debe tener. Puede estar jugando Farewell. Por ejemplo. Y dentro de todas estas dos cartas juntas. Proponen un ataque letal. Si pegamos por seis. Y a la vuelta por seis. Me parece que no me puedo dar el lujo más. Me parece que voy a tener que jugar así. También podría jugar esto 3-3. Por ejemplo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer así. El tema es que puede ser que el automata muera acá. El oponente puede llegar a hacer algo. Dos mana removal. Pagando cuatro directamente. Pero voy a proponer un ataque por cinco. Primero. Solo por cinco. Porque al final del día. Si el oponente tiene removal. Creo que ya siendo 4-4. Tiene que tratar de matarla. Dejar pegar sería un poco gris. Y esto me permite jugar. Me permite jugar la serpiente. 4-4 atrás. ¿Qué es esto? Rechazo severo. Rechazo severo. Bueno. Vamos a jugar la serpiente 4-4 acá. Dejemos el automata para después. Una carta que realmente hace muchísimo que no veía. lanzamos ahí de teros. Entonces acá nos está faltando un... Mirá. Suprimeré. Creo que bueno. Estaba ahí, ¿no? En algún punto le faltaba la segunda fuente blanco al principio. Nos está faltando algo para robar cartas. Ya sea... Un bombat. Por ejemplo. Un michiko hubiera estado bueno. Porque el michiko nos permite atacar por mucho daño. Sin sobreexponernos a las iras, ¿no? El michiko nos permite pegar por muchísimo. Pero el encantamiento queda escondido ahí. Y acá me parece que vamos a tener que ser pacientes por un rato. Pedimos dos. Pasamos. Tenemos la otahuana para salvar uno de nuestros bichos, tal vez. Alguna que otra tierra. Además, a esta altura habrán visto que el mazo no tiene demasiadas tierras. Realmente. Creo que vamos a tener que jugar esto para intentar acelerar el clock. Si de milagro el rival no tiene nada para frenar el automata. Si son puros counters. Tal vez podemos ganar en tres golpes. Jugemos todas las tierras. No hay razón para no hacerlo. ¿Qué tiene en la mano el rival? Por favor. ¿Y qué estamos robando nosotros? Creo que no voy a hacer esto. 4-4 no cambia demasiado. Tienen que ir todos counters, mi oponente. Son todos counters. Vamos a devolvernos el automata a la mano. Estoy bastante perdido. Counter habilidad que tiene Stifle en la mano, mi oponente. Otro Anzaman, tal vez. Capaz. Pero no lo puede usar acá, ¿no? Una versión bastante bad shit de Azorius Control para explorar el oponente que está jugando. Parece sin tierras duales. A lo que siempre recomiendo que se crafteen. Ármense. La base de maná. La base de maná. Antes de jugar. Esto fue un error de mi parte. Uy, qué mal. Qué mal. A veces que hablo mucho. Y en el medio cometo un grave error. Miren lo que hice. Esto era muy evidente que era un counter. Y dejé que el oponente me contrarreste la criatura que era letal el próximo turno. Ahora solamente pegamos por uno el próximo turno. Fatal error. Concentrándome tanto en hablar de la lista del rival. Y acabo de jugar las cartas en el orden equivocado. Guau. Pero ni siquiera teníamos letal ahí. El oponente con sede de caliente. Nada más. Venga. Sí, también puede ser. Una mano que no tiene ninguna de las cartas más explosivas. Pero estamos en the play. Tal vez podemos aprovechar esta mano. Es una mano de doble automata. Que es mucho mejor cuando empezamos nosotros. Y cuando empieza el rival. Mucho mejor. Y hasta podríamos elegir guardar este equipo para el tercer turno. Para poner contadores en los automatas. Que honestamente no es una locura. Me parece que tiene mucho sentido. O sea, no aprovechamos el primer turno. Que quizás sea un error. Nos enteraremos más tarde en la partida. Si queríamos usar este maná o no. Pero me parece que no está mal. Henry. Henry tiene unas ganas de jugar hoy. Que no se puede creer. No, Henry está apareciendo. Todo linda. Tenemos cuatro tijeras. Cuatro bichicos. Pero Henry hoy dijo. La verdad, quiero jugar al partido. Oh, estamos en contra de Celesnya otra vez. Es el partido de la muerte. El partido de la absoluta muerte. La verdad. Es un partido dificilísimo. Este. Estoy hasta tentado. No, está bien. Vamos a ser así. Peguemos por tres. Este turno. No es un mal turno. El próximo turno jugamos Henry. Y quizás una serpiente 3-3. Por lo menos. Una de las cosas que he comentado hoy temprano. Es que. Algo que hace difícil este partido. Son los bichos removal. También. Las apparitions y demás. Son muy buenas en contra de cartas. Como la serpiente, ¿no? Pero por lo menos el automata. Es el único que se protege bien. Al principio de la partida. En contra de esos bichos. No porque el oponente. Tiene que pagar dos manas más. Para sacárselo de encima. Pero tenemos que estar atacando. Si el oponente no está recibiendo daños. Todos los turnos. Este partido es muy duro. Muy duro. Y la verdad que estoy tan tentado. A ir por una serpiente grande acá. Pero creo que es un error. Es un error. Vamos a hacer así. Creo que tenemos que poner todo en el campo. Vamos a jugar la serpiente 2-2. Para poner otro contador encima de los automatas. Pegar por 9. Porque el próximo turno se viene una collected company gigantesca. Y bajar Henry. El oponente va a creer que nos olvidamos de equipar. Ah no. ¿Qué significa eso? No me importa. Realmente no me interesa. Este mazo no puede jugar ira de dios. Está jugando bichos. No está jugando valquiria joven. Esto es un rival tratando de sostener el total de vidas. Lo mejor que puede. Y no va a ser suficiente. Lamentablemente no tenemos ningún objetivo para el agujero portátil. Que encontramos con Henry. Un poco desafortunado. Y no tenemos ninguno de los encantamientos. Por ende el radicario solamente roba una carta. Pero aún así creo que podemos robar la carta. A ver qué encontramos. Ah, me sirve. No está mal. Realmente no está mal. Ahora, el oponente está en 18 vidas todavía. No es que esté muy preocupado. Y probablemente al otro turno. La mesa se llene de ángeles. Tenemos dos blockers para no morir nosotros. Ya tenemos un volador y una criatura con reach. Y tenemos la posibilidad de rejugar alguna de estas cosas. Desde el cementerio con Henry también. Con para ir haciendo tiempo. Y la verdad que los automatas no pueden pegar demasiado más. El próximo turno ambos van a pegar por 7 daños como mínimo. Oh, qué suerte que tuvimos acá. El oponente no tiene la cuarta tierra. Si tuviera la cuarta tierra seguro que podría jugar alguna que otra cosa. Otro escenario que espero que no le esté pasando a Dracolanza. Puede ser que tenga alguna criatura blanca de un maná. Pero por haber puesto fuente de negro no la pueda jugar. Por acá le está faltando una vida. Para poder activar el ángel resplandeciente. Poner otro bicho. Ganar más vidas con esto. O sea, era otro partido por completo. Uy, qué año. Y miren lo que terminamos encontrando acá. Qué injusta es la vida a veces. Para algunos y qué justa es para otros. Pues acá tenemos que rejugar el agujero portátil. Poner contadores. Quitamos la prelada de las alas. Vamos a equipar en la serpiente y ganamos. Estamos ganando el matchup que dije que era imposible. Que lo sostengo. Es no imposible porque lo estamos ganando, ¿no? Pero muy difícil. ¿Y qué dicen ustedes? Déjenme dicho en los comentarios. ¿Qué opinan de estas manos iniciales? Pues yo me voy a quedar, me parece. Nuevamente, digamos. Esta mano hace un poco de todo. Pero todavía no hace nada. No tenemos ninguna carta que nos premie por estar jugando artefactos. ¿Saben qué? Creo que esta mano es muy bien. Es que la mano sale bien. Pero realmente no tenemos nada que nos premie por estar jugando este mazo. Ni la tijera para tener una salida explosiva. Ni el michiko. No tenemos gomath para robar cartas extra después. No tenemos el drop 2. Ninguno de los drop 2 es realmente. Es como una mano inicial con todas cartas soporte. Por así decirlo. Creo que la voy a tirar. Esta mano puede ser que sea peor. Tal vez. Capaz. Pero la vamos a aceptar. Por lo menos tenemos el automata. Hacemos turno 2 automata con hormitoptero para poner contador. Quizás no. Tal vez. Quizás salimos para bloquear. No. Me parece no. Me parece que podemos. Mica razón para jugar esto en turno 1 acá. Es por si todiqueamos una tijera. Si robamos la tijera. Me voy a arrepentir de haber jugado esto. Porque me gustaría estar pegando por 5 por el aire. Pero me parece que podemos guardarla para el próximo turno. Y esto es removal para el automata. Queremos quitarle el cosechador primero. Tal vez. Es muy lenta la salida realmente. Pero creo que está bien. Antes que bajar esto y regalárselo al rival. No sé si tiene mucho sentido realmente. Sí. Creo que pasamos. Otra cosa que me gustaría leer. En los comentarios. Que me sigan diciendo. Porque yo continúo opinando lo mismo. Yo continúo que este es el único problema que tiene Explorer. El único arquetipo que no tiene sentido en el juego. A esta altura es Pargeleon Combo. Me gustaría que me sigan diciendo. Cómo vienen. En esa materia. Qué vienen opinando en el asunto. Bueno. Vamos a hacer así. La verdad que podría guardar la serpiente. Ya para hacerlas. 6-6. En algún punto. No. Total. Qué apuro tengo. No voy a ganar el partido corriendo acá. Vamos a hacer así. Si robamos un par de tierras más. Hacemos las serpientes. Lo suficientemente grandes. Para que puedan bloquear el Pargeleon y los ángeles. Porque acá. ¿A quién vamos a correr con una serpiente 3-3? Nada más. A nadie. Algunas versiones de estos decks. Por ejemplo. Pueden jugar counters. Pensemos en alternativas. Pueden jugar counters. A este mazo no le vamos a ganar con un counter. Ni de casualidad. Se puede jugar otro tipo de removal. Por ejemplo. Algún que otro removal. Igual que sirva para remover la rata. Por ejemplo. Podría. Ya sabemos que con un removal a la rata. Este mazo no se le gana. Necesariamente. Podríamos jugar cosas que exilian el cementerio. Por ejemplo. Sí. Pero esas cartas por ahí. No serían. No serían tan útiles en el arquetipo. Digo que podríamos. Porque claro. Hay artefactos que exilian el cementerio. Entonces. Uno de main deck. Podría jugar cartas como. La linterna de un maná. Que exilia el cementerio. Podríamos jugar. El artefacto de coste cero. También. No es una locura. Se podría. No voy a decir que no. Bueno. El oponente con otro cosechador. Pudiendo dar menos cuatro. Menos cuatro. Acá. Un poco molesto. Pero la serpiente tiene protección. Contra amulet y color. Me acabo de acordar. Entonces. Creo que le mandamos una serpiente. Cuatro cuatro acá. Y creo que tengo que atacar. La verdad. No atacar por abajo. La verdad. Podría tal vez. Pero el oponente va a poder poner la proveedora. Enfrente de la serpiente. Al otro turno. De todas maneras. Así que. Vamos a hacer así. Va a champear con la 1-1 quizás. O tradear con la 3-2. Me sirve. Sí señor. Un poco raro. Porque la verdad que esta carta. No está siendo realmente un problema. Todavía tampoco. Pero aquí vamos a depender un poquito. De que la rata no quiera aparecer. Por un rato. Que puede pasar. ¿No? Y al cabo. No tiene por qué aparecer tan rápido. El combo. Todos los partidos. Los partidos. Uh. Bombard courier. Nada mal. No está nada mal. En realidad tampoco es la gran cosa. Porque no tenemos forma de sacarle otra carta. Y no estamos usando ningún trigger tampoco. Esto tiene que pegar. Y esto tiene que pegar. Tenemos que sacarle una carta a esto ahora. ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Me parece que sí. Usamos el maná del turno. Está bien. Lo que tiene que no equipe. La espada. Pero se me ocurre que prefiero no equipar la espada. Tal vez. Porque si llego a robar algo que puedo jugar. Este turno. Creo que prefiero jugar. Lo que robo. Alguna otra carta de un maná. Quizás. En contra de potencial dos daños adicionales. Me parece que es mejor hacer esto. Bueno. No es tan grave. Y si no. Bajo la tierra. Equipo la espada. La dejo equipada ahí. La rata sigue en aparecer. Sigue en aparecer. Que me encanta. ¿No? Podemos equipar acá. Y pasar. Bueno. Dependemos un poco de que el mazo del oponente no. No encuentra lo que necesita. Mientras tanto. Encontrar alguna de las dos cartas. Que ganan el partido en una piña. ¿No? La tijera. Hace que esto sea una 9-9. Mi chico. Hace que esto pegue por 36.000 daños. Son las dos cartas que hacen de este mazo. Una explosión. Que hacen que el mazo. En un par de turnos gane. Pero como siempre hablamos. Nosotros las partidas fáciles. Parece que no las jugamos. Nunca. Que está muy bien. Voy a probar otra carta primero. Porque claro. Después van a ver algún partido este mazo. O lo van a probar ustedes tal vez. Van a probar el mazo. Voy a decir. Prepará un segundo. Pero yo tuve dos partidas. En las cuales gané el partido. En turno 4. Déjenme dicho en los comentarios. Si alguno jugó el mazo. Y ganó el partido en turno 4. Porque puede pasar. De hecho el mazo lo puede hacer. Con las manos correctas. Pero ya me conocen. Tengo un vicio. Por no encontrar las manos correctas. Tan seguido. Acá creo que prefiero guardar esto. Ok. Nada mal. Para la última carta de la mano del oponente. Puede ser un remual. Y tiene pinta de que sí. Tiene pinta de que sí. Porque. Porque no estaría looteando. La carta que tiene en la mano. Pero creo que se lo tengo que quitar. No hay mucha razón. Para no usarlo. Realmente. Vamos a ir así. Y creo que voy a pasar la espada. Acá. Porque si lo ponen te va a matar el ornitóptero. No queremos estar pegando 3 del otro lado. Y ahora sí voy a bajar el otro ornitóptero 0-2. Para bloquearla 1-1. No me imagino esto pegándolo. ¿Cuál es la última carta de la mano del rival entonces? ¿Bout size? Tal vez. No. Teníamos una carta en la mano todavía. Estoy un poco. Un poco extrañado. Sinceramente. Creo que podemos hacer así. Y acá. Digamos. Hay una chance. De que querramos usar esto. Honestamente. Todo depende un poco. De lo que el oponente haga acá. Si vemos que encuentra la rata. Por ejemplo. Para revivirla. Tal vez. Pero ni siquiera está usando. Las fichas de sangre. Del oponente. Qué raro. Ok. Ok. Para la joyce ahora perdemos el ornitóptero que pegó 5. Pero. Haber podido meter ese golpe. Primero. Fundamental. ¡Ugh! Va a matar el bicho este. Me imagino. Que pega 3. Bueno. Tenemos que robar un michico. U otra tijera. Y ganamos el partido. Gracias. Muchas gracias. Arena. Por escucharme. Creo que les digo siempre. Que a veces hay que pedirlas. Las cartas. Pues así como. Es injusto. Que nosotros no hayamos jugado. Con ninguna de estas cartas. Desde el principio. Es re injusto. Que lo ponen. Tienen que contar el combo. Es re contra justo. Que yo pueda. Topdequear lo que necesito. Ese todo. Bueno. Para ser sincero. No tuvimos. Ninguna de las salidas. Más absurdas. Del mazo. En la jornada de hoy. Apareció mucho. Emry. Que es bastante cómico. Y de hecho. Fue bastante buena. En varios partidos. Usamos mucho. Los autómatas. Una gran carta. Pero como para que recuerden. Y si van a probar la lista. A ustedes. Porque sé que a muchos. Les gusta este arquetipo. Y con justa razón. Es un mazo súper divertido. Lo más importante. El deck. Es salir. Súper explosivo. Con las tijeras. Y los michicos. Esta carta está. Rota. En este mazo. Darle. Más 4. Más 4. Más 5. Más 5. Por turno. Una serpiente. Que arrolla. A un bicho. Que vuela. Esas son las salidas explosivas. Del deck. El mazo puede robar un montón de cartas. Con los bombads. Si sale on the play. Si sale rápido. Algunas listas. O digamos. Se puede modificar este mazo. Ni hablar. Ni hablar. O sea. Hay un montón de opciones. Para jugar en este arquetipo. Se puede jugar más lanzas sombrías. Para tener más chances. De ganar vidas. Y correr carrera. Se puede jugar más bichos. De un maná. Tal vez. Se puede jugar un poco más de cuerpo. Y jugar otros bichos. De coste 3. Que hay varios. Que tienen sinergia. Con artefactos. Muy buenas. Pero déjenme dicho. En los comentarios. Qué les pareció. No tuvimos partidas más complicadas. Que más fáciles. Dentro de todo. Pero tuvimos bastante suerte. En muchos partidos. También. Algunos. Algunos games. Que son muy difíciles. Para este arquetipo. Pero déjenme dicho. En los comentarios. Si han jugado. Este mazo. Si han probado esta lista. Si han jugado con las cartas nuevas. Quiero saberlo. Y como siempre les digo. Gracias por llegar al final. De este video. Y de todos los videos. Les mando un abrazo enorme a todos. Nos vemos. La próxima.